Hemos hecho una buena labor con el tema de la Estrategia Nacional sobre la Inteligencia Artificial. La Unión Europea ya tiene un marcado interés particularmente en poder aprovechar y también regular el tema de la Inteligencia Artificial, porque es un arma de doble filo, como todos sabemos. Pero la Inteligencia Artificial va a crear un sinnúmero de oportunidades que son sumamente interesantes y que tenemos que fomentar aquí esa capacidad de los jóvenes de poder utilizarla, de poder entenderla, de poder crear productos en consecuencia o con la Inteligencia Artificial y de poder encontrar esas oportunidades, porque la economía de hoy no es la economía de 10 años. Tenemos ejes fundamentales. El tema, por ejemplo, de Hong Kong, que fue uno de los, y continúa siendo un hubo económico en Asia sumamente interesante, particularmente en el tema de la innovación, el tema de Taiwán, como usted bien dijo, que se enfoca particularmente en el tema de los chips de los semiconductores, que fue un nicho fundamental. Y Taiwán, que es un país que es fundamental, con todo el contexto que tiene alrededor suyo, geopolítico, ha encontrado un nicho y se ha desarrollado. En el tema de la tecnología, la República Dominicana tiene que mejorar en los temas de innovación. Yo pienso que eso es una realidad que tanto el sector privado, nosotros, y el sector público... Son grandes desafíos. Claro, porque la economía del futuro es la economía de la innovación. Si la República Dominicana no innova y no tiene un sector tecnológico que sea un sector que esté constantemente innovando, creando nuevos servicios, creando nuevos productos y creando nuevos servicios digitales, que son el futuro. Y, por ejemplo, las fintech, que son un sector sumamente interesante, que aquí a nivel nacional se ha desarrollado mucho, pero a nivel regional también ha tomado una potencialidad muy interesante. Nos vamos a quedar atrás.